En abril de 1702, Felipe V partió desde Barcelona, al frente de nueve buques de guerra franceses, con rumbo al reino de Nápoles. Allí se encontró con una situación que no favorecía en nada a la causa borbónica. La lealtad de los funcionarios españoles residentes en Nápoles había sido comprada por los Augsburgo. En mayo de 1702, la Gran Alianza, integrada por Austria, Inglaterra y Holanda, le declaró la guerra al rey Luis XIV de Francia y a su nieto Felipe V de España. En Italia, la dolencia psíquica que aquejaba a Felipe V se agravó notablemente. Ante el desconcierto de sus colaboradores, el rey de España se sumía en profundas crisis en las que su ánimo oscilaba entre un completo abatimiento y una exaltación irrefrenable. Este mal nunca lo abandonaría. Tras dos semanas en la ciudad italiana de Milán, Felipe V partió al frente de guerra. Con 18 años, marchaba a participar en su primera campaña militar. Después de unir sus fuerzas a las del duque de Vendôme, uno de los experimentados generales franceses combatió en la batalla de Santa Victoria, en la que resultaron vencidos los ejércitos de la Gran Alianza. Poco después, en agosto de 1702, Felipe V consiguió una nueva victoria en la batalla de Lutsara. El entusiasmo y el arrojo exhibido por el rey de España en ambas batallas despertó la admiración de sus subordinados, que comenzaron a llamarlo Felipe el Animoso. Al igual que el amor por su esposa María Luisa de Saboya, la guerra parecía ejercer un efecto curativo sobre el ánimo de Felipe V.